Manos, manos juntas, venga, una, dos, tres. Pasan los años, pasan los jugadores, es por un sueño que vamos a luchar. Vale la pena, la roja es lo más grande, el público que cante, gritando sin parar. Por eso yo quiero dar, chicos, mi corazón. Yo te sigo a todas partes, gracias por ser español. Pues qué bien se lo pasan, da gusto, son una auténtica piña, un auténtico equipo. El equipo español de Copa Davis, ahí tenemos incluso la letra. Esta letra ha sido compuesta por Feliciano y por Albert, compuesta la letra del nuevo cántico de la selección española, el equipo español de Copa Davis, que hoy se juega un punto importantísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!